El Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias es patrimonio cultural, por lo que en el Código Penal está establecido que es un delito dañarlo. A pesar de ello, el día de ayer se llevó a cabo la actividad enduro urbano, y este es uno de los jardines que resultó dañado por tal actividad en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. La actividad consistió en una competencia de motos y bicicletas. Sin embargo, en el permiso se establece que se utilizarían motocicletas, pero solo en los parqueos, y no pasarían por áreas verdes y peatonales. Bueno, sí es lamentable lo que ocurre en el área. Sí cabe mencionar que la productora que se encargó de realizar el evento contaba con el permiso del teatro. Al final de cuentas, entendemos que hay un daño en el área verde por el pasar no solo de las motos, sino también de las bicicletas. Hay que poner todo en conjunto. Afectó la grama por la lluvia, por la época. Esta tarde, en reunión de consejo municipal, las autoridades ediles presentaron un informe sobre lo sucedido en el Teatro Nacional. Los concejales no estaban enterados de los daños. Al consejo se nos indicó que no habían habido daños. Y hoy usted me está reafirmando que sí hubo. Entonces, obviamente, pues no simplemente es repararlo, porque obviamente la municipalidad, pues si se comprometió a repararlo, lo va a reparar. Pero esos son fondos que no se deberían estar usando para reparar algo que se pudiera haber evitado. Según el ministro de Cultura y Deportes, esa cartera en ningún momento autorizó el desarrollo de la actividad dentro de las instalaciones del Centro Cultural. El funcionario lamentó que desafortunadamente las condiciones acordadas entre la comuna y el director del Teatro Nacional, Carlos Estrada, no se hayan respetado. Estrada, por el momento, está suspendido de sus labores administrativas y no se descarta que se suman otras medidas en su contra. Estamos en estos momentos ya con el informe del Decorvic, que son los expertos del Viceministerio del Patrimonio. Entonces ya esto nos servirá conjuntamente con la evaluación administrativa, tomar algunas determinaciones al respecto de las acciones que tenemos que desarrollar. Hoy, precisamente cuando se cumplen 36 años del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, este se ve seriamente dañado por la actividad organizada por la municipalidad, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y algunas empresas. Hay que resaltar, para este domingo está programado un evento similar. Paola Alvarado, Azteca Noticias. Bueno, y la actividad fue calificada como enduro, pero posteriormente el Club de Enduro de Guatemala emitió un comunicado de prensa asegurando que no había tenido aval ni participación en esta actividad involucrando motocicletas de ese tipo de deporte. Vamos a otros temas, y es que en Guatemala hay muchos centros de rehabilitación para personas con problemas de alcohol y drogas, pero no todos ellos funcionan de la mejor manera.